Destinos Si la telaraña de los destinos nos invita a elegir el camino Sería bueno que intentemos sobrevivir y trascender Que dirige el universo planto una semilla en este planeta Déjela crecer, déjela crecer Para con espiral de fuego, territorio fértil Un árbol de conciencia creciendo a través de la galaxia Sabemos de dónde venimos y queremos volver Ahora no te están vigilando, aprovecha y vuela La vida todavía tiene oportunidad, no es tiempo de extinguirnos Pachita mami, te aguante ahí, ya no te lastimaremos Siempre estuvo en sincronía, todo vibra en armónicas frecuencias Pachar la vida es la única misión Saben quiénes somos y hacia dónde vamos Somos amigos del suelo que nos ha dado la vida A la que se tenemos la fuente de la sabiduría Ahora si tiene sentido la música es un todo fractal real Es el sonido de la vida Sobreviviendo en un tiempo sin pautas Cantar la música de esperas Dejando de lado el miedo a conocer Y caminando dentro de un sueño hacia una idea Caminando dentro de un sueño al horizonte